Presenta Rexona, sumate al movimiento. Bueno y en este sumate al movimiento Rexona, ya sabés, te lo venimos diciendo hace mucho tiempo, de que ya están subidos cada uno de los videos de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron a subir su video allí a YouTube. Bueno, justamente Rexona, en el canal de Rexona de YouTube lo podés ver y hay para todos los gustos. Entonces, nuestro especialista, que nos visita lunes y miércoles, ya nos había prometido la semana pasada, dice, bueno, la semana que viene voy a traer a alguno de los entrenadores, de los profesores que se animaron a subir esa rutina. Por eso, lo recibimos a Mariano. No hubo aplauso hoy. Fuerte el aplauso, por favor. Claro, por eso. ¡Fuerte! ¡Bien, Gatita! ¡Bien, gran momento! Extrañado, extrañado el aplauso. ¿Por qué no hubo aplauso? Claro, porque ahora, además, cuando se dice el nombre. Estás ansioso, Mariano. Viste cuando dicen, por el equipo de no sé qué, con el número... Ahí, cuando decís el nombre, el número uno, pícate. Ahí viene la palabra. Pero los aplausos no son para vos hoy. Feliz cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños antes que nada, formalmente. El aplauso, claro que no es para mí, es para las chicas. Vamos a aplaudirlas. Un aplauso bien grande para las chicas. Sabrina y Carolina que estuvieron participando en la convocatoria. De esto que para mí fue, y realmente lo digo, dentro... En el tiempo de pandemia hubo una explosión de contenidos que tienen que ver con el fitness, con la actividad física, con el ejercicio, con el baile, con todo. Pero la campaña más grande, más formal y, digamos, donde pudo participar más gente fue la que hizo Rexona y la que está haciendo Rexona. Y las chicas son ganadoras de esas. Había que ser entrenador o profesor formal, que desarrollara la profesión, la actividad formalmente. Por supuesto. Había que inscribirse y había que participar. Que conociera lo que está trabajando cada uno y en qué se especializa, ¿no? Claro, exacto. Con el cuidado correspondiente. Y había un montón de disciplinas. Había un montón de disciplinas. Desde crossfit, fitness, funcional, stretching, pilates, yoga, danza. Y tenemos a Sabrina y Carolina, que Sabrina estuviste... Bueno, buen día, Sabrina. Bienvenida. Muchas gracias. Estuviste participando y ganaste en la parte de... Del yoga. Sí, yo soy profesora de yoga y hice una propuesta de una clase de 30 minutos. Sí. Bien dinámica para todos. Y nada, feliz. ¿Por qué es importante el yoga? Bueno, el yoga es un estilo de vida. Aparte de invitarte a moverte, a fortalecer tu cuerpo, también te invita a trabajar desde otro lado, desde un lugar de calma, de serenidad, donde trabajás tus músculos, pero a su vez estás en equilibrio, digamos. Y cuando dijiste dinámica. Sí. Una clase dinámica. ¿Cómo es una clase de yoga dinámica? Claro, porque uno a veces piensa que el yoga quizás es estar en quietud, moverte lento. Yo me imaginaba eso, ¿no? Tranquilo. Claro, y hay distintos métodos de yoga. La propuesta que compartimos fue de viñaza yoga, que implica un movimiento dinámico, circular, fluido, donde uno va trabajando distintas posturas sin frenar. Yo la hice, ¿eh? Está complicada. No es tan fácil, no es tan fácil. O sea, está bueno para ir siguiéndola, pero es verdad que no te quedas en el molde. Para quienes les gusta así como el trabajo físico se siente así, está bueno. ¿Y puede ser para todas las edades? Para todas las edades, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Está bueno. ¿Y bueno, Caro? ¿Caro? Y yo, bueno, soy instructora en fitness, aparte soy bailarina, y bueno, lo que hice fue fusioné lo que es el baile, que creo que la mejor forma de entrenar, creo que a todos nos gusta bailar primero que nada, y la mejor forma de entrenar, si te gusta bailar, es haciendo una clase de baile. Así que, bueno, lo que hice fue compartir una rutina de baile, que creo que es muy sencilla, que también es para todas las edades, creo que lo puede hacer todo el mundo, solo necesita un poquito de espacio, y energía y buena onda para hacerlo, y muchas ganas de divertirse. Así que, bueno, los invito a todos los que quieran compartir esto, tanto en las redes, creo que hubo la convocatoria, llegó un montón de gente, me parece que estuvo buenísimo la idea de Rexona, me parece que está buenísimo, que la gente tenga la oportunidad de ver todas las opciones que hay, y hacerlo en su casa. Y bueno, y feliz por haber ganado, y por haberlo compartido juntas en este momento. Y una de las cosas que estuvimos evaluando en el proceso de evaluación, y ver todas las rutinas, era eso, que tuviera un montón de condiciones que tienen que ver con lo técnico, pero también que fuera accesible para la mayoría de la gente, que todo el mundo lo pudiera hacer. Y realmente está bueno, a mí, todo lo que es con el baile, no me resulta fácil, eso está claro, no lo tengo ni que decir, ¿no? Vas a caer una clase de baile. Vamos a tener, alguna cosa de baile, creo que en algún momento vamos a llegar a hacer. Hoy cuando la vi llegar así vestida, respiré, y me alineé, porque dije, hoy no viene por el movimiento, entonces me quedé tranquilo. Igual para bailar no hay excusas, se va a bailar. No, estamos de acuerdo, pero no, pero no, pero lo vamos a dejar, lo vamos a dejar para otro momento para que estamos bien. No, y el tema del yoga es realmente que la gente se piensa muchas veces que uno se va a relajar y es todo muy leve, pero no, hay que adoptar posturas, hay que mantener posturas y tiene su exigencia física. Sí, y tiene su conexión con la respiración. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, lo que te mueve es la respiración. Es movimiento, es el cuerpo. Movimiento consciente. Movimiento consciente, meditación en movimiento también. María en uno puede alternar diferentes, ¿no? En rally. Actividades. Sí, claro, es que una de las cosas buenas que tiene esto, es como si fuera, yo decía, estamos hablando fuera de cámara, es como si fuera un buffet de ejercicio físico y entrenamiento en sus diferentes disciplinas. Y vos un día querés hacer una rutina más que tiene que ver con la fuerza, podés entrar al canal de YouTube y tenés una rutina. Querés hacer un día, una rutina, un sábado, una rutina más relajada para cerrar la semana, para estar tranquilo, tenés una rutina de yoga. Querés hacer una rutina más movida, tenés de baile, tenés de pilates, tenés rutinas más aeróbicas, más cardio, más de quemar calorías, o sea, es realmente muy completo y en una misma plataforma conseguimos y encontramos todos esos contenidos. Qué buenísimo. Chiquilina, felicitaciones. Muchas gracias. Los queremos ver, ¿eh? Por supuesto. Los queremos ver. Están invitadísimas. Las esperamos, no sé, cuando usted quiera, las trae. Lo charlamos con producción y cuando de producción disponga. Que nos tenemos que... Estoy para TODAX. Nos venimos, nos venimos de la guineta y nos vemos un rato. Estoy para TODAX, las actividades que hay en la plataforma de YouTube de Rexona. De Rexona. De baile, yo creo que las que van a estar adelante. Tarima número uno, tarima número dos. Las tienen ahí. Haciendo lo que ponemos. Gracias, Carlos. Gracias, Sabrina. Gracias, Mariano. Gracias a vos, Coco. Gracias, Mariano. Un placer, ¿eh? Cerramos este espacio de Mariano Francesco. Presentó Rexona. Sumate al movimiento.